¡Aprende y diviértete! Hola amigos, hoy vamos a hablar de la letra L. Es la letra número 19 del adversario. Primero les voy a enseñar cómo se pronuncia. Repite conmigo. Cuando le acompañan las vocales suena así. La, le, li, lo, ru. La, le, li, lo, ru. No los escucho. La, le, li, lo, ru. Muy bien. ¿Quieres conocer más palabras con la letra L? Venga, vamos allá. Ratón. Es un roedor. ¿Has visto alguno? Rosa. Un color muy bonito. Lana. Hace crepe, crepe, crepe. Regalo. Siempre son buenos. Y nunca sobran. Tierra. ¿Cuántas letras L tienen la palabra tierra? Una. Y dos. Muy bien. Acabas de aprender una letra, pero hay muchas letras más y las puedes encontrar en nuestro canal. Suscríbete para ver más videos divertidos y dale like para saber que te ha gustado. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.